El fuego está extinguido en el Cerro Arco, propiamente dicho, solo queda un foco que está contenido y reducido en la ladera norte del Cerro Vizcacha. Se espera que en horas de la noche este pueda apagarse, luego del trabajo que han estado realizando brigadistas, diversos organismos, como así también los cuerpos de bomberos. Han trabajado dos aviones hidrantes del plan de manejo del fuego, otro del Iscamén, dos helicópteros Lama, que se han encargado de trasladar al personal, personal que ha sumado unos 30 operarios, brigadistas y guardaparques entre ellos, para justamente trabajar en el combate de los últimos focos. Falta aún que se haga el balance final, aún se está analizando y haciendo el relevamiento adecuado, pero hay números ya respecto de cómo ha afectado el incendio del Cerro Arco que se desató, ustedes saben, el viernes en horas de la tarde. Aproximadamente se dañaron 1.600 hectáreas. Los vuelos de aviones hidrantes para apagar el fuego fueron 170 y la descarga de agua fue de 100.000 litros. Realmente el trabajo ha sido arduo para poder contener la situación, para que, como ocurrió, no hubiese personas heridas, no hubiese lesionados y, bueno, tratar de contener el fuego hasta extinguirlo. ¿Qué es lo que sucede? Hay pronóstico de viento sondo, ustedes ya van a estar hablando de eso, pero atentos a esto, las autoridades lo que están pidiendo a la gente es que no concurra a los sitios que se incendiaron, porque cualquier situación puede generar algún nuevo foco, que se revive alguna llama. Bueno, por prevención no hay que acercarse a esos sitios, hay que tener conciencia y hay que respetar los lugares donde está prohibido hacer fuego. Cualquier situación que se detecte, cualquier persona que vea algo extraño, lo que debe hacer es llamar al 911, hacer la denuncia rápidamente. Denunciarlo, claro, totalmente. Y por lo pronto en la zona afectada, lo que ha decidido el gobierno es reforzar con guardaparques para que le estén informando a la gente respecto de la situación, sobre todo ahora que ha sido tan reciente todo. Vean la situación. Muchas gracias, Mari.